¿Sabes quién soy, Rufián? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡No puedo ver! Soy tu peor pesadilla, de las que despiertas gritando por tu madre. Creo que estoy sangrando. ¿Qué tengo en la cara? Vaya arsenal que tenías en ese apartamento. Armas de combate. Me dirás dónde las conseguiste. Está bien. Te lo diré. Pero sin policía, si me voy. ¿Trato hecho? No estás en posición de negociar. Te mostraré. Creo que no es seguro andar por este vecindario. No te preocupes. Conseguiremos un taxi en la siguiente cuadra. Creo que nos llegaremos a la siguiente. ¿Quieres calmarte? Ellos pueden oler tu miedo, ¿sabes? Mirado de reojo. Cuidado. ¿Qué demonios? Estoy tratando de ganarme la vida honestamente. No te metas en mis asuntos. De nada. Tantos años de servicio. Mis hombres, mi país, era todo para mí. ¿Le ha estado vendiendo armas a los mutantes? Mi esposa. Está muriendo y después de todos esos años, no pagarán el tratamiento. Les vendió armas como para empezar una pequeña guerra. Si lo que quieren es guerra, tengo lo que necesitan. Buena suerte con su carrera, general. El líder dice que todos, así que sube. Seguro. Imagino que tenemos mucho tiempo para discursos. No hablo de discursos, hombre. Hablo de guerra. El vertedero en una hora, así que sube. Está bien. El vertedero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!